Señorita dime cómo le va, llevo tanto tiempo sin verte Y me pregunto si por casualidad, en esta ocasión puedo convencerte Ambos tenemos la misma curiosidad, piensas en mí cuando tienes eso con él Si quieres me convierte en tu necesidad, por eso cuando cae la noche eres infiel Amarrame, amarrame, amarrame de tu cama, no pierdas más tiempo Si quieres portarte mal me llama, amarrame, amarrame, amarrame de tu cama Te quiero ver moviéndote lento, y el cuarto encendido en llama Eres una mujer rehabilitada que por cosas de la vida, con las drogas del deseo sufriste una recaída Amarrame, yo siempre fui tu sustancia preferida, y aunque estás con otro para mí no eres mujer prohibida El tipo te trata bien, pero yo te doy cabrón, no te gusta ser infiel pero soy la excepción Él te da estabilidad, yo te doy satisfacción, esa es tu debilidad viviendo una contradicción Cuando la calentura habla la razón se silencia, la cama fui y soy, seré tu preferencia Con otro hombre tu contrato conmigo la permanencia, siempre te vas satisfecha y con cargos de conciencia ¿Dónde come uno, comiendo? Siempre arriesgándote pa' verme Antes que el día que arrestaba yo, no quieres pa' irle pero tampoco perderme ¿Dónde come uno, comiendo? Siempre arriesgándote pa' verme Antes que el día que arrestaba yo, no quieres pa' irle pero tampoco perderme Amárrame, amárrame, amárrame de tu cama No pierdas más tiempo, si quieres portarte mal me llama Amárrame, amárrame, amárrame de tu cama Te quiero ver moviéndote lento, tu cuarto ha encendido en llama Baby me gusta como tu melo, mamá Ese culo no te cabe en la pijama Ese anargota haciendo señales me llama Si tienes ganas de mí, amárame de tu cama Baby yo soy tu gato el que te afloja El que en cuatro te pone esa nalga roja Voy en busca del desquite, me dice que cuando ande por condado la visite Y yo la sigo, desde que tengo catorce la ligo Nunca ha visto testigo, mami si me vengo afuera te voy a hacer una piscina en el ombligo Chingando conmigo, se pone más puta que con su marido ¿Dónde come uno, comiendo? Siempre arriesgándote pa' verme Antes que él llegara estaba yo No quieres fallarle pero tampoco perderme ¿Dónde come uno, comiendo? Siempre arriesgándote pa' verme Antes que él llegara estaba yo No quieres fallarle pero tampoco perderme Amarrame, amarrame Amarrame de tu cama No pierdas más tiempo Si quieres portarte mal me llama Amarrame, amarrame Amarrame de tu cama Te quiero ver moviéndote lento Y el cuarto encendido en llama Bueno baby Relax Tu problematic bebé Tu sabes Juanca Jackson el super Jetty El imperio de las misiones Little genium Dímelo mi hermano Nación J Ey Tu boloneo La NASA Tu compando Baby Donde hubo fuego Cenizas quedan Tu sabes Hasta que tu marido se entere O la muerte nos separe ¿Qué pate